¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Tamara y bienvenidos un día más a mi canal. Antes que nada, quiero deciros que os suscribáis al canal para no perderos nada. Dale like al vídeo y por aquí os dejaré mis redes sociales para que estéis al día de todo. Pues ya estamos en noviembre y yo todavía pues no veo frío. Por la mañana y por las noches es cuando hace más fresquito, pero todavía no se nota. Pues hoy os voy a enseñar cómo se hacen unos rizos naturales con las tenacillas. Y es que me compré hace poco unas tenacillas que vienen con varios tamaños que se pueden cambiar desde el más grande hasta el más pequeño. Y quería probar cómo quedaban unos rizos naturales con las tenacillas más grandes. Y me encantó el resultado. Y quiero daros también algunos consejillos para que esos rizos queden perfectos. Así que si queréis ver cómo se hace, solo tenéis que quedaros para verlo. Así que ¡empezamos! Pues voy a coger esta tenacilla que es la más grande. Vamos a encenderlo y lo dejamos calentar. Ahora me echo el protector del calor. Y me lo peino para extenderlo bien. Ahora vamos a hacer una sección arriba como haciendo un cuadrado. Luego hacemos dos secciones. Y empezamos cogiendo una sección de atrás. Lo podemos hacer de varias formas para que quede natural. Lo podemos hacer así, pero cogiendo secciones finas, pero con bastante cantidad. Lo importante, acercar la punta lo más posible a la tenacilla para que no quede tiesa. Si os ponéis un guante térmico, os ayudará para aguantar el calor. Si os parece más difícil, lo podéis hacer por secciones como veis, pero cogiendo más cantidad de cabello. Es muy importante que los rizos sean grandes y que vayan todos en la misma dirección. Si tenéis el pelo fino, como yo, tenéis que tener cuidado y no dejar mucho tiempo la tenacilla. Y si tenéis el pelo seco, también tenéis que tener cuidado. Ahora, hacemos la parte de arriba de la misma manera. Yo os aconsejo que os echéis laca al final para que queden naturales. Así que si os lo echáis al final, vais a poder moldear vuestro pelo como queráis. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado, pero con la otra mano. Hay que usar las dos, y si no estáis acostumbradas, solo hay que practicar, para que queden igual los dos lados y con las tenacillas suele ser más fácil. Yo he querido comprarme estas tenacillas sin la palanca que sujeta el cabello, porque creo que para peinarse la misma es más fácil, por lo menos para mí. Para que queden naturales, lo mejor es hacer los rizos grandes y con tenacillas grandes, para que quede ese efecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Luego seguimos con la parte de arriba de la misma manera. Ahora vamos a coger una sección de arriba que cogimos al principio. Y para que quede la parte de arriba con un poco de volumen, tenéis que acercarlo todo lo posible a la raíz, pero inclinando un poco hacia adelante. Lo podéis hacer así hasta delante del todo o hacerlo como os convenga mejor la raya. Hacéis exactamente lo mismo que estoy haciendo, pero la parte de delante la podéis hacer como queráis. Si lo hacéis todo para atrás quedará mejor porque habrá más volumen. Ahora vamos a echarnos aceite y lo vamos a peinar con las manos. Si lo peinamos con las manos, el pelo no cogerá electricidad como con el cepillo y quedará mejor los ríos. Y este es el resultado. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que queda bastante chulo. Así que nada, espero que tengáis un buen día. Y nos vemos el lunes a las 6 con un nuevo video. ¡Adiós!